¿Cómo ChatGPT puede adivinar la lotería de Navidad? Pues bueno, simplemente pulsamos aquí y nos va a responder con el número. Pero antes vemos que la noticia ha salido en todos los medios de comunicación de España. Simplemente busca en Google ChatGPT lotería de Navidad y aquí te dice este será el número ganador de la lotería del 2023 según ChatGPT. El español, bueno, vemos que 20 minutos, todos, noticias de hace más de un mes, este es 16 de noviembre, 17 de noviembre, etcétera, etcétera. Así que todos los medios han dado la noticia y bueno, aquí también tenemos, en este caso, pues dentro de Antena 3, este es el número del gordo de lotería de Navidad según ChatGPT y aquí dicen que para analizarlo, ¿vale? Según el análisis que han hecho de los números más frecuentes desde 1812 que se ha celebrado, ¿vale? Ha habido 210 sorteos y con eso han calculado la probabilidad de acertar. Bien, ¿cómo funciona la lotería de Navidad de España? Pues bueno, básicamente es un décimo de este tipo con 5 números, lo cual quiere decir que van del 0 al 99.999. Así que la probabilidad de que te toque la lotería aplicando la ley de Laplace es básicamente coger esa única probabilidad de que toque, es decir, un número que acierta, dividirlo entre 100.000 que son los números en juego y son todos estos 0,0001 y si lo quieres en porcentaje pues tiene lo mismo pero la probabilidad de que te toque es de 0,001%. ¿Vale? El décimo cuesta 20 euros y te toca 400.000. Ese es el beneficio. Así que aunque 200, el estudio que han hecho, 200 puede parecer un número grande para el estudio, para calcular la probabilidad, tal y como dicen aquí, si lo comparamos con el número de token, esta es la página de Wikipedia de los LLMs y aquí te puedes ir a la versión de ChatDPT que tiene 300 billones, 300 billones de token y cuando hablamos de la versión GPT 4.5 la mejor hasta la fecha es de un trillón así que vamos a ver esa estadística. Básicamente quiere decir que ha sido GPT 4 el que te va a predecir con todos estos ceros y aquí el estudio lo han hecho con 200. Si haces la misma ley de Laplace, en este caso hay muchos ceros. ¿Vale? Con lo cual quiere decir que aunque 200 va a parecer ser un número grande para este ejemplo 200 no vale nada así que este estudio que han hecho de la probabilidad de que te toque la lotería utilizando ChatDPT no vale para nada y lamentablemente ChatDPT no va a poder adivinar la lotería ni hoy ni mañana ni dentro de 100 años ni la versión 100 de ChatDPT. Pero bueno, vamos a ver qué número nos acaba dando ChatDPT. Aquí lo teníamos y me ha dado este número, el 47.289. Y la verdad es que tengo una probabilidad entre 100.000 o en este caso ChatDPT tiene una probabilidad de 100.000 de acertar y al igual que un reloj roto acierta dos veces al día, en este caso pues la probabilidad de que estos números salgan los que ponen aquí que además lo interesante es que se agotaron en una única mañana tanto este como el otro en los sitios. Básicamente ha sido una muy buena campaña de marketing así que al que se le haya ocurrido, que entiendo que sería el dueño de la administración que vendió ese número pues bien ejecutado. Bueno, si no te tocó la lotería te recomiendo que te suscribas a mi canal y bueno, si quieres saber más sobre ChatDPT te recomiendo que te suscribas a este canal y posiblemente no hayas acertado la lotería pero lo que sí puedes aprender en este canal es optimizar tu trabajo al año que viene. Gracias y suerte.